No sé cómo salirme de este lío Supongo que el error ha sido mío Soy muy capaz de amar a dos No importa cuál es el correcto Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame Yo que me creía tan formal ¿Qué me pasa? Esto no es normal Y lo peor es que estoy bien Y no me siento tan culpable Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame 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 Y solo júrame Sé muy bien que juego con fuego A tres bandas en mi tablero Tu silencio es buen consejero Guarda bien la llave por día Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame 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 Y solo júrame Ayúdame So